El mundo de la moda se encuentra de luto, pues el diseñador estadounidense Virgin Abloh, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton y el fundador de la compañía Off-White, falleció a los 41 años de edad a causa de un cáncer. El reconocido diseñador nació el 30 de septiembre de 1980 en Rockford, Illinois, fruto de una pareja de inmigrantes ganeses, y al contrario de lo que se podría pensar su primer acercamiento con las artes no fue con la moda. Habló, se graduó de la Universidad de Wisconsin en el 2002, con un grado de licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil, y en el 2006 recibió una maestría en Arquitectura por el Instituto de Tecnología de Illinois. Tres años después, en el 2009, hizo una pasantía en Fendi, donde inició una relación colaborativa con Kanye West, ahora conocido como YER, quien en el 2010 lo nombró director creativo de su agencia creativa, Tonda. En el 2012, Abló lanzó su primera compañía, Paris Vision, una pequeña boutique de costura streetwear, en la cual Virgil compraba grandes cantidades de ropa de Ralph Lauren por 40 dólares. Les imprimía sus diseños y luego las vendía a precios por encima de los 550 dólares. Sin embargo, un año después cerró la compañía, ya que según él, no tenía una intención comercial, sino artística. Motivo que lo impulsó a crear en el 2013 su primera casa de moda con la marca de streetwear de lujo, Off-White, establecida en Milán, Italia. En marzo de 2018, Virginia Blow fue nombrado director artístico de la línea de ropa Ready to Wear para hombres de Louis Vuitton, convirtiéndose en la primera persona afrodescendiente en dirigir la línea de hombre, y también en uno de los pocos diseñadores negros, en tener una importante posición en una casa de moda francesa. Logramos hablar en ese entonces con el gran diseñador, quien reconoció la importancia y la felicidad que significó su nombramiento en Louis Vuitton. Me siento muy bien y honrado. Es un sistema maravilloso de varias firmas y tiene un increíble legado que me hace feliz participar en él. Además de su pasión por la moda, también era reconocido en el mundo de la música y se posicionaba como un talentoso DJ tocando en lugares de música de todo el mundo. Soy una persona creativa, no hago una sola cosa. Me inspiran diferentes formas de arte contemporáneo en la cultura pop. La música, la moda y el arte están unidas, así que he decidido participar en todas. Lamentablemente, lo que nadie sabía es que padecía un angiosarcoma cardíaco desde el 2019, una inesperada noticia que fue publicada a través de sus redes sociales. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?